Los motivos de la huelga están claros. Hay un conflicto entre la administración, que es la que gestiona el transporte urbano comarcal, que es la Mancomunidad Comarca de Pamplona, y la empresa que gestiona el transporte, que es TCC Transportes Ciutat Contal. La Mancomunidad genera el conflicto desde el inicio. Hacen una adjudicación de un concurso a la baja, con unas cifras que hasta la propia Asociación de Transportes Urbanos Colectivos creían que eran cifras inviables. Entonces, se adjudica un concurso a la empresa TCC en unas cifras que eran inasumibles, y a partir de ahí solo han hecho falta dos años para que se demostraría que efectivamente esas cifras eran inasumibles. A partir de ahí, lo que tenemos es una reforma laboral, que evidentemente se dictó única y exclusivamente para que las empresas podrían obtener más beneficios. O sea, que este es un conflicto entre empresa y Mancomunidad, que es el órgano que adjudicó el concurso, y a partir de ahí se nos ha metido a trabajadores y usuarios dentro de esta batalla y de este conflicto. Las cuentas del grupo TCC, desde que se hicieron cargo de la concesión del transporte urbano de Pamplona, lo que dicen es que en el año 2010 ganaron 800.000 euros, en el año 2011 ganaron 2.100.000 euros, y en el año 2012, que es el de aplicación para las nuevas medidas, se repartieron 3 millones de euros en dividendos y casi un millón de euros de beneficios. Por lo tanto, nosotros entendemos que de ninguna de las maneras podemos permitir que se rebajen casi un millón de euros en condiciones laborales de los trabajadores de esta empresa para que les sirvan única y exclusivamente para que TCC siga engordando su cuenta de beneficios. Lo que ha hecho la empresa ha sido aducir pérdidas en la concesión, por eso decimos nosotros que es un conflicto entre empresa y Mancomunidad de la comarca de Pamplona, ha aducido pérdidas en la concesión y en base a eso ha ido a aplicar la reforma laboral, eso que ha supuesto las condiciones laborales de los trabajadores de la plantilla. A día de hoy lo que tenemos es un laudo emitido por un árbitro de Sevilla que ha venido a recortar las condiciones en casi un millón de euros anuales, nuestras condiciones laborales. ¿Ese millón de euros se va a repartir entre la ciudadanía? No. Lo que nosotros estamos planteando es que, a partir de ahora, ese 5,38 o 7%, que son cifras que se están barajando en tema salarial de recortes, que si ahora en tiempos malos se nos ha pedido hacer esfuerzos y hacemos un esfuerzo de un millón de euros, para los años venideros, que se supone que van a obtener beneficios, que esos beneficios se repartan también en condiciones laborales. Una parte de esos beneficios, no todos. Al usuario, lo que le hemos dicho por activa y por pasiva es que aquí ha venido una empresa de fuera que se comprometió con unas cifras absolutamente escandalosas, que lo que, insistimos de nuevo, lo que hay encima de la mesa es que el último año se han repartido cuatro millones de euros de beneficios, que a los trabajadores de esta casa se les ha recortado ya un millón de euros en condiciones laborales, que esas condiciones laborales y ese millón de euros no va a servir para que su billete se reduzca ni para que tenga un mejor servicio, es evidente, y lo que le pedimos es que se ponga del lado de quien tiene la razón, que somos en este caso nosotros. Nosotros hemos convocado una manifestación para el próximo sábado, al cual le hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a que acuda, porque realmente lo que se está pidiendo es un transporte público, urbano, social y que garantice un servicio público esencial, porque no nos podemos olvidar de que esto es un servicio público esencial y como tal se le debería estar tratando. En este caso, tanto los partidos del gobierno como otros partidos satélites que tienen, lo que han intentado desde el año pasado es recortar y recortar y recortar como están recortando en cualquier otro servicio público y que tienen que entender que si lo que queremos es garantizar el uso del transporte urbano como un bien colectivo, es una lucha de todos y para todos, y en este caso concreto de trabajadores y usuarios.